¿Cómo se siente? Vengo llegando muy bien. Vengo llegando de... ¿Qué andabas yendo para allá, señor? Pues hubo un evento de... de un programa en el que estoy... Y entonces, pero afortunadamente tuvimos la suerte de venirnos por rutas. Sí, se alternan para llegar a tiempo. Sí, que no nos estardaron. Encontrábamos que estaban recorriendo las pastas del nivel y aquí ya llegamos al tiempo. Oiga, don Sergio, yo tuve la oportunidad de ir la semana pasada a una de las grabaciones, pues de los últimos capítulos de, como dice el bicho, y pues sí se notaba la nostalgia, la tristeza... ¿Ese proyecto sale del año? Pues sí, de repente. Fue una más o menos sorpresa. Porque nos platicó algo la productora Genoveva de que iba a suceder algo. Y sucedió muy pronto. Entonces, este... Una pena porque venía el programa muy bien. Y además, este... Entre todos los que colaboramos, todos los consolamos. Pero que... Nos dijeron que probablemente te anudaran en enero, ¿no? Pero son, este... Temas que te quieren tranquilizar. Claro, como para dar una esperanza, ¿no? Sí, así es. Señor, después de haber tenido una larga trayectoria en este programa, de ser el abuelito de México, como lo llaman en redes sociales, ¿qué le dice al público para despedir este gran programa, señor? No, pues ya... Ya qué puedo decir. Si lo vieron y lo extrañan, yo también lo extraño mucho. Gracias por todas las personas que estuvieron viéndolo y que provocaron el interés para que tuvieran muchos admiradores la serie de ese programa. Señor, usted ha sido una persona muy activa, le preocupa el... Pues no encontrar un trabajo pronto. Por ejemplo, don Erick del Castillo dice que ahí sí le preocupa que cada vez más le llaman a los actores, a los primeros actores ya de edad, pues para darles trabajo, ¿no? Ya los van olvidando poco a poco. Mira, la verdad, ahorita vengo de una actividad, de un trabajo que fue por allá por... por... donde fue de la última, ya llegando a donde está el restaurante Mohamed. Y... estuvimos desde las nueve de la mañana hasta las seis y media que nos sacaron. pero... llegué a tiempo, afortunadamente. Sergio, en esta pauta, y sobre todo con este tipo de reconocimiento, ¿cómo le gustaría a Sergio Corona ser recordado? Que al público, al momento de escuchar el nombre de Sergio Corona, se le dio a engañar. No, no, no. Mi vanidad no llega tanto. Porque sí, claro, quiero mucho lo que hago, y espero que guste lo que hago, pero... no, no, que me recuerde. Cada quien tiene gustos diferentes, o similares. Y si en eso está algo de afecto, bienvenido. Por afecto que se ha ganado con trabajo, ¿no? No, no lo califico así, eh. Es una actividad que tengo en la vida, pero no lo considero trabajo. Es una actividad de una profesión, de una personalidad, de una edad, de un ambiente, de maestros, de compañeros, de lugares, de existencia, de cómo está la televisión en la actualidad. Entonces, son varios factores. A todos ellos, muchas gracias. No sé si ahora que hará una pausa... Incluyéndonos a ustedes. Ay, gracias. Ahora que hará una pausa, pues, forzada, en la televisión, ¿qué les gustaría hacer? ¿Teatro? ¿Has pensado en qué se va a ocupar? No, no. Que eso en todo. Pero además, además, no, no estoy, no estoy dirigiéndome a algo, sino me están saliendo, este, opciones, proposiciones, y todo esto. Yo tengo que regresar porque hoy tuve la grabación de un programa y mañana continuó con un homenaje y unas, otras, otros tiempos, otros minutos para lo mismo. Y regreso a donde estuve hoy. ¿Cómo se llama? Fui hoy y ya se me olvidó. Sí, es que son muchas cosas, la verdad. Claro. Pero qué bueno que siga activo, porque así nos gusta verlo. Así, sí. Sí, no tengo que estar con, con lo que me gusta, pero aparte, la experiencia que he adquirido, no se trata de andar buscando trabajo, no se trata de que, ojalá, no. Están saliendo cosas de, de mucho tiempo en la vida. Cosa que agradezco, pero rotundamente. A lo largo de su trayectoria ha habido muchísimos programas, pero este será el que más le cuesta trabajo soltar o el que más le ha costado trabajo decir adiós o ya está acostumbrado. No, 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 no. No he dicho adiós a nada. No he dicho adiós a nada. Yo ahí estoy, aquí sigo, aquí quiero, y así voy a obtener. Muchas gracias, señor. acaba de usted estar en la ANDA y recibió aplausos de más de 500 personas. Fue usted uno de los que se llevó la noche celebrando 90 años en la ANDA. ¿ANDA? ¿Hoy fue? No, ayer. ¿Hoy se esté? ¿A quién? Ah, sí, claro. Ayer en la ANDA. Sí, 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 sí. Con el secretario general, estuve. Sí, muy emocionado, muy emocionado estuvo mi participación para mí y estar frente al público que había en la ANDA que pues yo soy fundador de ese sindicato con tantos compañeros. Fui secretario de trabajo una temporada cuando López Tarso fue el secretario general y están adquiriendo experiencias que me han servido en la vida. Claro, y recuperaron la acta constitutiva de esos 90 años. Se nombró a todos los que fundaron ANDA. Sí. Y a usted más de 500 personas le aplaudieron a usted a teatro lleno. Usted se llevó la noche, la chilindrina, sí, también. La chilindrina. Sí, perdona. No, todo muy bien. Y tantos compañeros tuyos que fueron, yo muy agradecido con este recibimiento que estén ustedes aquí. Gracias, don Sergio. Don Sergio.